hola hola cómo están bienvenidos a recetas santo sabor hoy les enseñaré a preparar esta deliciosa nutritiva pero sobre todo muy saludable ensalada de remolachas sólo con tres ingredientes espero que no se pierdan el paso a paso para que vean qué fácil de hacer y que la pueden hacer en sus casas vamos y bueno para empezar nuestra receta que es una receta súper saludable y fácil voy a mostrarles que por acá tengo dos remolachas están ya peladas y lavadas y tengo una zanahoria entera también pelada y lavada vamos a poner en la olla a presión con un poco de agua y también voy a poner una pizca de sal ahora vamos a tapar y vamos a llevar al jogón por lo menos hasta que nuestras remolachas estén un poco quebraditas no muy cocinadas para que la ensalada no nos quede como un mazote sino que estén más bien ni duras ni muy cocinadas vamos a tapar nuestra olla y vamos a llevar al jogón y bueno mis chicos y mis chicas aquí ya está cocinada mi remolacha y vamos a proceder a picar la remolacha en pequeños troncos vamos a tomar esto como pueden ver mire ella quedó cocinada pero no quedó del todo ya que yo no quiero que la ensalada se me ponga como más sotuda sino que queden los tronquitos enteros y vamos a procederlo vamos a proceder a cortar en tronquitos más o menos que queden de esta manera una vez pelada vamos a llevar a nuestro recipiente y vamos a lavar la tabla y vamos a proceder a venir a picar la zanahoria ahora vamos a tomar nuestra zanahoria y vamos a hacer lo mismo a partirla en pequeños cuadritos como pueden ver la zanahoria y la remolacha no quedaron tan blanditas y ese es el propósito para que la ensalada quede entera y una vez picada también vamos a llevar al recipiente donde tenemos la remolacha y miren que colores más hermosos ahora vamos a proceder a poner un poco de sal muchas personas las hacen con mayonesa pero yo quiero que esta ensalada sea nutritiva y sobre todo muy saludable ahora vamos a proceder a poner limón por acá tengo zumo de limón y vamos a poner dos cucharaditas vamos a revolver y miren lo que les dije al principio que no se vuelve más acotuda como un puré sino que los tronquitos quedan igualitos a como los piqué vamos a poner otro poquito de sal y eso es todo esta ensalada solo se hace con tres ingredientes y el ingrediente principal es nuestra remolacha y la remolacha que es nuestro ingrediente principal tiene muchas propiedades de beneficio para nuestra salud como que aprovecha para la vista vamos a proceder a servir un poco en este plato para disfrutar y miren que belleza ahora si voy a proceder a disfrutar de esta deliciosa ensalada espero que les haya gustado mucho el video como pueden ver es una ensalada super fácil de hacer y con pocos ingredientes y sobre todo que es muy saludable y nutritiva espero que les guste mucho recuerden que si pasaron por aquí y les gustó el video recuerden suscribirse, dar manitos arriba y compartir nos vemos hasta nuestro próximo video que Dios me los bendiga y hasta la próxima